Bienvenidos una vez más a Sammy's Vlog. El día de hoy vamos a ver cómo hacer el famoso twerking. ¿No sabes lo que es twerking? Bueno, esto es twerking. Ok, paso uno, manos a las rodillas. Paso dos, saca la cola, saca la panza, como que estás comido así full. Y luego empuja hacia abajo la narguita y vuelves a hacer y repites. Y ese es el único movimiento que tienes que hacer. Repetir nada más. Y ahí lo haces rápido, lo haces lento. Nivel número dos. Lado y lado. Primero doblas una rodilla y luego doblas la otra. Doblas una rodilla, doblas la otra. Doblas una rodilla, doblas la otra. Y nada más. Es como que no estás haciendo nada. No haces nada. Ahora, lo mismo en círculo. Círculo, círculo, círculo. Ahora, este se ve súper complicado, pero no es nada más que doblar, doblar, estirar, estirar. Doblar, doblar, estirar, estirar. Es solo ocuparnos en la pierna. Nada más que en las piernas. Y doblo, doblo, estirar, estirar. Doblo, doblo, estirar, estirar. Doblo, doblo, estirar, estirar. Doblo, doblo, estirar, estirar. Vamos a ver cómo le sale. Vamos. Para mayor seguridad de nuestros estudiantes, hemos tenido que ocultar su identidad. Vamos a ver. Si tú ya sabes hacer el famoso trekking, envíanmelo por favor y te vamos a hacer llegar un fabuloso premio. Yo veo que se me ocurra, pero algo te envío. Envíanos tu video con el hashtag TREKCONSAMY. TREKCONSAMY. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente edición.